Hoy les voy a hablar es de lo que viene en materia de política económica para Argentina y de hecho por suerte en esta era moderna donde está el archivo instantáneo aparecen los archivos y hará algo así como de dos meses una de las cosas que dije en uno de los discursos es si los degenerados fiscales que están en el Congreso de la Nación Argentina quieren romperme el programa económico lo voy a vetar y efectivamente ayer los degenerados fiscales votaron en gran mayoría un disparate un disparate que implica 62% del PBI de toma de deuda que es tomar en una medida que le cuesta a los argentinos 370.000 millones de dólares arruinándole la vida a nuestros hijos a nuestros nietos y a nuestras generaciones futuras por lo tanto frente a semejante acto de irresponsabilidad populismo y demagogia no me queda otra que cambiar el discurso y venirlo y contarles pero afortunadamente el archivo está de mi lado en ese sentido voy a arrancar con los temas de política fiscal voy a dar mis cuatro argumentos por los cuales he decidido vetar totalmente el disparate que salió en el día de ayer después voy a hablar de la regla del déficit cero voy a hablar de la emisión cero y voy a hablar sobre crecimiento económico lo primero lo primero que hay que tener en cuenta es es la cuestión cuantitativa es decir y sobre la mentira que se apalancaron los mentirosos de los legisladores ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores después que durante el vergonzoso gobierno quiserista las jubilaciones en términos reales cayeron 40% en su peor momento y terminaron 30% abajo desde que nosotros llegamos al poder las jubilaciones en términos reales a pesar de toda la recomposición macroeconómica que estamos haciendo están 5% arriba es decir las jubilaciones le ganaron a la inflación pero no solo eso la contrapartida de cuando hablan de la apreciación cambiaria eso significa que también en dólares crecieron un montón y como sistemáticamente estamos eliminando regulaciones y estamos avanzando hacia una economía más libre eso implica que en términos de dólares no solo que estamos mejor sino que esos dólares son efectivamente mayor poder de compra por lo tanto están muchísimo mejor los jubilados del desastre que nos habían dejado y ni les digo si hubiera estallado la bomba por lo tanto la primera cuestión es una cuestión cuantitativa en cuanto a lo que tiene que ver cómo están verdaderamente los jubilados hoy otra cosa que también me resulta interesante que es la contradicción de la política por eso digo lo del archivo ustedes pueden ir y ver mi charla en el IAEF cuando los irresponsables de la Cámara de Diputados habían enviado esto y yo decía si esto sale lo voy a vetar los irresponsables de la Cámara de Senadores de manera populista demagógica mentirosa y empobrecedora sobre todas las cosas empobrecedoras y exterminadores de jóvenes o sea porque medidas como las de ayer exterminan a los jóvenes dije que lo iba a vetar y efectivamente lo veté es decir hago lo que digo siempre mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política y así mientras que yo sí puedo resistir el archivo los kirchneristas no pueden por ejemplo vean las declaraciones de Néstor Kirchner en el año 2010 que es de la señora Cristina Fernández de Kirchner o del propio Miguel Pichetto todos votaron en contra del 82% móvil de hecho la señora Cristina Fernández de Kirchner vetó el 82% móvil por lo tanto no resiste el archivo es más el hecho de que estén mal los jubilados siendo un sistema de reparto es decir hay un pozo del cual digamos se saca el dinero y se reparte está la irresponsabilidad de haber jubilado personas sin aportes es decir metieron 3 millones y medio de personas sin haber aportado es decir frente al mismo pozo más manos sacando es decir si ustedes quieren saber quienes han arruinado a los jubilados miren a los quiseristas porque cuando estaba el sistema estabilizado el sistema privado de fondos y pensiones con tal de manotearse los fondos si lo expropiaron la jubilación tenía que estar en manos del Estado y que hicieron vaciaron el sistema lo arruinaron ahora y además hay un millón de pensiones truchas con lo cual quieren ver donde está el desastre está ahí ahora ese desastre es tan claro tan claro el desastre que causó el kircherismo con eso que durante el gobierno del presidente Macri eso se intentó corregir es decir hubo 14 toneladas de piedra para poner en orden el sistema previsional entonces la pregunta es eso en el gobierno los quiseristas lo vieron lo vio juntos por el cambio me pueden decir que carajo hicieron todos votando a favor de quebrar el sistema previsional y arruinarle la vida a los argentinos si eso no es populismo si eso no es demagogia si eso no es ser un mentiroso farsante quisiera saber de que estamos hablando no solo eso sino que además hay una cuestión del problema que tiene la ley que es una cuestión de asimetría es decir cuando la situación es adversa y se da la baja hace que no baje pero que cuando sube sube más que proporcionalmente eso hace que en dinámica además el gasto previsional sea creciente e incontrolable es decir es directamente la quiebra del estado por lo tanto hay varias cuestiones de problema de diseño hipocresía en los datos demagogia populismo mentiras irresponsabilidad ignorancia pero no solo eso además es interesante porque es una ley que viola una ley justamente lo que hace es violar la ley de administración financiera es decir cuando ustedes deciden crear una partida deberían también crear un mecanismo para fondear esa partida ahora entonces con lo cual hay una violación de la ley de administración financiera del estado ¿por qué? porque alegremente pusieron una partida un gasto y no tiene la contrapartida en recursos ahora el problema es ok yo no tengo los recursos entonces ese aumento de gasto digamos va a requerir un aumento de recursos esto hay una hay una hay una frase de Keynes que es brillante que dice todos los gastos se financian todos los gastos se financian el tema es cómo los financian o sea de alguna manera lo van a financiar entonces por ejemplo alegremente a los políticos les gusta usar la maquinita de imprimir billetes es decir la emisión monetaria total gastan irresponsablemente imprimen billetes se genera inflación que no es ni más ni menos que un impuesto que además tiene la característica de ser profundamente regresivo es decir los campeones del buenismo los que tanto quieren a los pobres lo único que hacen es multiplicarlos y en ese sentido ¿qué es lo que dijimos nosotros? no, no, no acá la la maquinita se apagó no se imprimió dime más que lo voy a explicar en la parte 3 de la presentación entonces nosotros hemos decidido no estafar más a los argentinos con el señoriaje que aviso que el señoriaje es decir la emisión de dinero para financiar el fisco es aún peor que lo que se denomina el impuesto inflacionario y que es la verdadera medida de la estafa y no el impuesto inflacionario porque si yo emitiera dinero en línea con la demanda de dinero la inflación sería cero entonces ¿qué dirían? que no hay estafa ahí error porque quiere decir que yo si tengo un elemento que permite que crezca la demanda de dinero si yo no emitiera dinero habría deflación por lo tanto si estoy emitiendo en ese contexto les estoy robando el efecto positivo de la deflación ¿por qué? porque los saldos reales estarían incrementando y ahora estarían constantes es decir que la verdadera estafa es el señoriaje la emisión de dinero pero bueno imagínense los políticos no suman ni con un ábaco hablan de desendeudamiento y después se quejan del ajuste fiscal o sea con lo cual son complicados o sea no suman directamente no saben sumar digo no es tan fácil hacer política digamos cuando hay tipo que de vuelta no suman ni con un ábaco la otra la otra alternativa es bueno entonces no queremos más inflación porque no queremos digamos generar un impuesto que le haga tanto daño a los que menos tienen porque en el fondo es un impuesto recontra regresivo carga más de 25 o 30 veces sobre los más vulnerables es decir que en el fondo golpe directo a los que supuestamente jubilados que quieren proteger los grupos por ejemplo de los que más golpean entonces que se pongan de acuerdo porque evidentemente si ustedes quieren una buena política social la mejor política social saben cuál es bajar la inflación pero bueno parece que esa elección no les gusta cobrar impuestos que nadie se dé cuenta la otra alternativa es tomar deuda ahora cuando yo empiezo a tomar deuda cuál es el problema que mis condiciones de solvencia se deterioran la consecuencia de deteriorar las condiciones de solvencia es que no me van a prestar a la misma tasa me van a prestar a tasas más altas es decir aparece algo que se llama riesgo país imagínense que los políticos tienen problemas para computar sumas y restes imagínense entender qué es la tasa de interés y el riesgo país entonces en este contexto esa suba en la tasa de interés implica que la acumulación de capital es menor es decir tengo menos inversión al tener menos capital per cápita la productividad per cápita es más baja y al tener una productividad per cápita más baja los salarios reales de la economía son más bajos es decir aún cuando pueda esquivar el impuesto inflacionario y lo pueda maquillar con endeudamiento sigo perjudicando a la gente vía mayor tasa de interés menor productividad y por ende menores salarios reales es decir no hay tal cosa como un almuerzo gratis y la otra alternativa es directamente subir los impuestos es decir una expropiación es violentar el derecho de propiedad por eso es tan interesante lo que pusimos en el RIGI si hay algo que ha caracterizado al Estado argentino a lo largo de los últimos 123 años además del déficit fiscal piensen que en 123 años tuvimos déficit durante 113 no solo eso sino que en los 10 que no tuvimos déficit en realidad estábamos en default con lo cual es falso que no había déficit por lo tanto somos el primer gobierno desde el inicio del siglo XX hasta hoy que tiene superávit fiscal en serio porque no solo digamos estamos teniendo resultados primarios sino que además estamos pagando los intereses miren lo que son las cosas y arrancamos con un déficit 5 puntos del PBI se supone que no tenemos gestión y esto ya lo arreglamos en el primer mes es decir hemos tenido la mejor la mejor performance fiscal de la historia argentina gracias y como obviamente esto está dando resultados y estamos bajando la inflación después voy a en la parte monetaria voy a entrar en los detalles evidentemente la basura de la casta política quiere rompernos el equilibrio fiscal ¿saben por qué? porque si sale bien se les terminó el curro entonces es importante que sepamos cuánto cuesta esto en general lo que van a ver es que los los políticos son muy mentirosos y además tienen sesgo de confirmación y contratan y piden que haga los números economistas también mentirosos entonces le va a aparecer algún mentiroso que quiere justificar esta aberración diciendo que el costo de la medida es 0.4 del PBI bueno primero que eso es mentira porque es 1.2 el costo de lo que se sancionó ayer y si ustedes toman la tasa de interés promedio que paga Argentina que es del 5% eso estaría implicando la medida así lisa y llana un aumento de la relación deuda-producto en 24 puntos porcentuales es decir el equivalente de lo que es deuda externa argentina o sea Argentina tiene varios conceptos de deuda la parte que por ejemplo Guzmán necesitó reestructurar porque era imposible pagar eran 24 puntos del PBI es decir la medida de ayer implica 24 puntos del PBI si la tomara lineal ahora la realidad es que una de las cosas que yo les mencioné es que hay una cuestión de asimetría y cada vez que ustedes tengan crecimiento económico esa asimetría lo que va a hacer es que se lo capture por lo tanto en ese contexto miren si Argentina para converger a ser un país desarrollado y digamos y potencia en 40 años ponganle tiene que crecer al 4,5% per cápita quiere decir que si estuviéramos creciendo dos sería un número bastante pobre estaríamos estancado en estos niveles relativos o sea no tendríamos que hacer nada la propia dinámica del mundo nos llevaría ahí si no hiciéramos disparates lo cual digamos es un supuesto fuerte pero más allá de eso por lo tanto digamos 2% de per cápita con una con una población creciendo al 1 está a 3 esto quiere decir que si computo entonces verdaderamente el costo fiscal de la medida es 62% del PBI es decir el chiste de ayer esa bestialidad propia de brutos nos costó 370 mil millones de dólares se lo repito 62% del PBI 370 mil millones de dólares ¿acaso ustedes pretendían que no vetara semejante disparate? Naturalmente la consecuencia de esto es que si yo hago esto lo voy a tener que financiar y si lo voy a financiar o voy a tener impuesto inflacionario o voy a tener el riesgo país por las nubes o aumentar la presión fiscal explícita a punto tal que termino destruyendo la tasa de crecimiento y el problema es que al destruir la tasa de crecimiento no solo tengo un problema de productividad estoy condenando a nuestros hijos a nuestros nietos y a las futuras generaciones a vivir en una situación miserable porque si hoy dos tercios de los chicos están debajo de la línea de la pobreza disparates como los de ayer los va a hundir a todos en la pobreza es decir entonces estas políticas que Argentina viene llevando a cabo hace ciento veinte y pico de años lo único que hace es empobrecernos está claro no es simpático hacer lo que hice pero también yo les dije que prefería decirles una verdad incómoda antes que una mentira confortable para mentiras confortables vayan y busquen a los senadores que votaron ayer esos mentirosos si les puede decir todo lo que quieran escuchar también los van a empobrecer y le van a arruinar la vida a sus hijos a sus nietos y a todas las generaciones yo vine acá a poner el pellejo para salvar a la Argentina no para hundirla aplausos dicho esto ahora vamos a pasar a lo que es estrictamente la política fiscal nosotros hemos anunciado una política de déficit cero no es caprichoso el déficit cero primero ya vimos que los déficits siempre hay que financiarlos por lo tanto digo de alguna manera u otra se va a pagar y dado eso nosotros decimos déficit cero déficit cero pero de verdad no superar y primario cero porque eso es mentira porque los intereses hacen que tengamos les aviso que el resultado primario cero no alcanza si ustedes tienen deuda solamente alcanza si no tienen deuda si tienen deuda y tienen que pagar intereses no alcanza en ese contexto ustedes lo que tienen es que déficit cero implica que el déficit financiero es cero si el déficit financiero es cero la variación de deuda es cero si la variación de deuda es cero la relación deuda producto es no creciente si la relación deuda producto es no creciente ustedes son solventes intertemporalmente que quiere decir eso que pueden repagar la deuda y por lo tanto mejora el perfil de crédito no por nada desde que asumimos el riesgo país estaba cerca de los 3.000 puntos básicos y había perforado los 1.200 en un momento pero bueno después empezaron los degenerados fiscales a hacer estas cosas y obviamente la pagamos con un riesgo país más alto pero digamos nosotros vamos a seguir resistiendo es decir yo no voy a entregar el resultado fiscal no lo voy a entregar aunque los degenerados fiscales sigan insistiéndolo y esto es importante porque si yo bajo el riesgo país bajo la tasa de interés genero una situación de mayor inversión mayor productividad y mayores salarios es decir debería ser algo importante para la clase política que Argentina se convirtiera en investment grade pero bueno acá les gusta más gastar dicho esto voy a explicar cómo es la instrumentación de déficit cero porque cómo se hacían los presupuestos en Argentina básicamente ustedes lo que tienen es que ponen un conjunto de gastos lo cual se convierte en una obligación tienen una estimación de ingresos con lo cual los ingresos son inciertos y de ahí les sale el déficit primario computan los intereses y llegan al déficit financiero y a partir de ahí tienen que montar el financiamiento esa era la vieja metodología entonces qué es lo que pasa si ustedes llegan a errarle en la estimación de inflación o en la estimación del PBI se quedan con ingresos subdeclarados y les aparece un déficit fiscal enorme y vayan después a financiarlo una de las cosas que hacía el quiserismo y que lo hacía brutalmente que mentía la inflación ¿por qué lo hacía? porque entonces subestimaba los ingresos y todo lo que venía por arriba era el famoso látigo y billetera entonces hacía que todas las provincias tuvieran que ir a besar el anillo ¿sí? a la Casa Rosada yo no quiero eso yo quiero federalismo en serio yo quiero que toda Argentina sea libre y que no dependa de un déspota que pone números caprichosos para arrodillar a las provincias en este sentido el superávit primario va a tener que ser igual a la deuda a los intereses de la deuda los intereses de la deuda vienen dados por la tasa de interés que se paga por esa deuda lo cual es un dato y por la deuda que teníamos acumulada y entonces el superávit primario tiene que ser igual a ese número ahora ese número tiene que ser igual a la diferencia entre los ingresos y los gastos entonces a partir de ahí se hace una estimación de ingresos que se aclara que esta estimación de ingresos es importante para poder hacer después la imputación del gasto público no automático entonces ustedes presentan un escenario macroeconómico lo que pasa es que si ustedes se fijan y miran los pronósticos de los econochantas a fines del año pasado o inicio de este digamos tenían hipótesis de inflación del orden del 350 400% para el año que viene fueron corrigiendo y hoy el consenso de mercado es 40 parece que algo de gestión y algo bien en materia monetaria estamos haciendo entonces no me puedo quedar con una hipótesis de ingresos digamos frente a semejante proceso de desinflación entonces necesito armar un presupuesto que tenga partidas que se acomoden a eso en este sentido dado ese escenario base puedo determinar el gasto para que sea consistente con el pago de intereses y el resto del gasto y ahí ustedes van a tener partidas de gasto que tienen ajustes automáticos por ejemplo las jubilaciones que quedan enganchados al escenario macroeconómico y se mueven acorde al escenario macroeconómico lo cual tiene sentido entonces el gasto público va a haber una parte inducida que tiene que ver con el escenario macroeconómico con lo cual ustedes están eliminando ese riesgo y hay un gasto discrecional remanente entonces para qué sirve digamos determinar el escenario base para que en el gasto remanente el gasto discrecional remanente ustedes tengan la composición de ese gasto las participaciones de cada uno de los componentes de ese gasto discrecional entonces cuando la macroeconomía se mueve en una dirección distinta al escenario base eso le permite determinar la forma en la cual el gasto discrecional también se tiene que ajustar por lo tanto ese es el mecanismo que vamos a estar presentando en el presupuesto de modo tal que podamos garantizar el déficit cero y que el déficit cero digamos se vaya de la vida de los argentinos ahora claramente va a haber desvíos entonces una de las cosas que puede pasar es que la tasa de crecimiento observada sea mayor que la que habíamos estimado entonces la pregunta es ¿eso es transitorio o es permanente? si es transitorio a ustedes cuando les ingresa ¿qué pasa? la hipótesis del ingreso permanente le suben los ingresos de manera transitoria ustedes no aumentan el consumo en la misma línea lo aumentan acorde al aumento del ingreso permanente que es poquito porque lo que subió es el transitorio entonces en el corto plazo se genera una diferencia y que ustedes ¿qué hacen con eso? ahorran hacen caja y eso nos da recursos para manejar la política financiera de la deuda que sí ya existe por otra parte si el aumento es permanente y quiere decir que los ingresos digamos pasar un escalón más alto ¿no se imaginan qué voy a hacer? voy a bajar los impuestos o creen que se los voy a dejar gastar a los políticos por otra parte si la tasa de crecimiento es menor este mecanismo lo que permite es recalcular todo el gasto a la baja obviamente que va a sufrir mucho más el discrecional que el inducido lo cual es bastante evidente y lo más interesante de todo esto es que la construcción del presupuesto es neutral frente a la inflación por lo tanto podemos seguir avanzando agresivamente en bajar la inflación porque no nos va a generar un descalce presupuestario así es que les acabo de presentar lo que va a ser nuestra política fiscal de acá en adelante por otra parte ahora lo que voy a hacer es explicar la política monetaria lo que nosotros hemos definido como emisión cero básicamente cuando nosotros llegamos al gobierno si una de las cosas que yo no me quejo nunca digamos yo describo la herencia pero no me quejo de la herencia lo voy a poner en estos términos si soy el primer presidente liberal libertario en la historia de la humanidad es obvio que no iba a llegar al poder en condiciones normal de presión y temperatura es decir no iba a llegar a ser presidente si vivíamos en Suiza es obvio que tenía que ser un descalabro de proporciones padre de proporciones bíblicas para que se dé esta situación tan atípica el cisne negro en ese contexto en ese contexto nosotros llegamos y la inflación diaria estaba cerca del 1,2% que en términos anualizados implicaba 7.500% de inflación y esto que parecía un escándalo y una exageración cuando ustedes toman la inflación mayorista que es la que se anticipa a la inflación del IPC la del consumidor fue 54% 54% anualizado da 17.000 imagínense que digamos o sea nuestros políticos no pueden computar sumas y restas imagínense una función geométrica o sea un exponencial exponencial ni siquiera lo intento digo porque yo creo que ven he elevado a algo y digo van a colapsar entonces prefiero usar la versión discreta que digamos o sea imagino que con la calculadora al lado pueden multiplicar por lo menos dicho esto dicho esto nosotros sabíamos que estábamos al borde de una hiperinflación y si hay algo que me ha caracterizado a lo largo de los años es haber machacado hasta el cansancio la frase de Friedman que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero ya sea o porque subió la oferta o porque cayó la demanda o pasaron las dos cosas a la vez eso lleva a una pérdida del poder adquisitivo del dinero y todos los precios expresados en unidades monetarias suben entonces si estábamos frente a un escenario de hiperinflación lo que había que hacer era cortar los grifos de emisión de hecho el primer problema que enfrentábamos era el tamaño del déficit fiscal enfrentábamos un déficit fiscal de 15 puntos del PBI 5 en el tesoro y 10 de cuasi fiscal en el banco central con el agravante de que eso se convertía en emisión monetaria endógena es decir había mecanismos por los cuales la oferta monetaria ya se expandía sola aún cuando digamos nuestro gran presidente del banco central Santiago Bausilli la tenía en la mira entonces lo primero pero qué pasa no se podía resolver ese problema hasta que no pudiéramos construir una curva de pesos por eso sistemáticamente pondero el trabajo de Pablo Quirno que fue el que recreó la curva de pesos y la otra cosa era atacar el déficit fiscal y eso y eso se hizo yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos campaña íbamos con una motosierra y básicamente decían que lo que yo proponía era una locura es más la gran mayoría de los economistas decían que con suerte se podía ajustar un punto del PBI y nosotros llegábamos el programa con el fondo estaba caído el fondo lo único que nos pedía era ver si podíamos aproximarnos a la meta que había dejado el gobierno anterior que eran bien laxas y nosotros propusimos que íbamos a ir a déficit cero en el primer año y con lo cual pusimos una meta más exigente que la que había puesto el fondo afortunadamente uno de los grandes aciertos que tuvimos fue haber elegido como ministro de economía a Toto Caputo y alcanzamos el déficit cero en el primer mes de gestión es decir algo que en 123 años no se pudo hacer ese gigante que es Luis Toto Caputo lo logró en un mes vaya si no tiene mérito para ser mejor ministro de economía de la historia volvemos a Rosario allí en vivo en este momento habla el presidente Imelay el plan platita para tratar de ganar una elección el desastre que habían dejado plantado y en ese contexto una de las cosas que le permitió el Fondo Monetario Internacional a los irresponsables del gobierno anterior fue utilizar los puts ¿cuál es la característica? los bancos no querían financiar al gobierno preferían ir al banco central porque si había un problema de liquidez podían ejecutar y con eso hacerse de los pesos y preservar el problema de liquidez que es tan importante dentro de un banco el manejo de la liquidez entonces en ese contexto ¿qué es lo que hizo el fondo? le permitió generar los puts cuando ustedes lo registran en contabilidad regulatoria no les aparece el tamaño del verdadero contingente sino que le aparece solamente el instrumento la contabilidad regulatoria les permite solamente anotar el put no el tamaño del problema que tienen y obviamente que eso eran más de cuatro puntos del PBI y eso era una carga y hasta que no se resolviera también teníamos un problema para frenar la emisión de hecho nosotros en la bolsa de comercio de Buenos Aires en el aniversario de la bolsa de comercio de Buenos Aires habíamos anunciado el programa de exceso de oferta cero es decir que solamente íbamos a emitir dinero contra demanda de dinero entendiendo como demanda de dinero la venta de dólares del sector privado es decir digamos que ustedes con los dólares vayan y compren pesos en ese contexto nosotros teníamos una eso fue un día viernes el día lunes nosotros teníamos una reunión el presidente del Banco Central y el ministro de Economía tenían una reunión con los bancos a las 10 de la mañana y mientras que estaban los bancos sentados en esa mesa el Banco Macro digamos banco que se hizo grande a la luz de hacer negocios con el quicerismo ¿sí? ser el banquero del quicerismo ejecutó los puts no sé que ejecutó puts por el equivalente de 2.000 millones de dólares quiero saber cuántas veces ustedes han visto en la historia argentina una corrida por 2.000 millones de dólares y que la economía no estalle eso lo logró Caputo Bausilli y Kirchner por eso es que siempre los menciono y los destaco tanto porque lograron torcerle el mercado en una corrida de 2.000 palos verdes ¿y saben por qué lo hicimos? lo hicimos porque del otro lado teníamos 17 billones de pesos que los acumulamos gracias al superávit fiscal pero no sólo eso no se quedaron tranquilos los muchachos ahí y nos fueron a buscar a la otra semana en una corrida para tratar de hacer saltar el dólar y en ese contexto nosotros yo me acuerdo que en ese momento estaba por exponer en Zambale y estaba en el día anterior y con el ministro Caputo y con el presidente del Banco Central decidimos avanzar en una etapa todavía mucho más profunda del control monetario que es emisión cero directamente emisión cero por lo tanto si nos querían correr que lo hicieran que nos atacaran la moneda pero tarde o temprano el dólar se iba a desplomar y se les iba a caer y efectivamente lo mal que le están pasando porque veían un dólar en 2.000 y el dólar está en torno a los 1.250 hola mandriles dicho esto una de las cosas bajo la cual como sería el equilibrio de cero intervención porque salieron a decir que nosotros estábamos interviniendo en el mercado de cambios es decir los economistas con tal de justificar sus errores son capaces de decir cualquier cosa entonces como sería un mercado libre de intervención yo dejaría constante la cantidad de dinero el tipo de cambio fluctuaría y la variación de reservas sería cero entonces nosotros que es lo que pasa como todavía tenemos el problema de stocks ah les paso un tema alguien tiene idea de cuántas regulaciones metió el gobierno anterior en el mercado de cambios digo porque hablan de la salida del cepo y nosotros estamos diciendo todo el tiempo estamos más cerca estamos más cerca estamos más cerca y dice no hicieron nada ¿saben cuántas regulaciones se metieron en los últimos dos años el kirchnerismo a ver escucho escucho propuestas de números 500 sería una aberración ¿no? ¿sí o no? ¿quién fue? 500 sería una aberración a ver más arriba 2100 más arriba vamos sigan 5000 5000 sería un disparate ¿no? 12.000 sería un disparate también ¿no? hay gente bien poniéndole onda ¿saben? estamos claros que si se fuera 20.000 sería un disparate total ¿no? bien exacto me gusta que hablemos en latín un tremendo quilombo bueno agárrense bien ahí fuerte de las sillas 80.000 sí claro entonces el banco central está sacando regulaciones al ritmo de 100 por día en promedio es decir todo el tiempo estamos avanzando en la eliminación del cepo de hecho el mejor indicador de ello es que cuando nosotros asumimos se pagaban de las importaciones solamente el 15% y hoy se paga el 90 entonces vean que sí estamos avanzando de hecho se los voy anticipando en estos días vamos a estar publicando una bitácora de las cosas que vamos haciendo digo así cuando vas en el cómputo de cuánto gestionamos o no digamos hacen mejor las cuentas entonces ahora como nosotros tenemos cepo cuál es el problema que los dólares que comprábamos en el mulk no es demanda de dinero es decir demanda de dinero es cuando yo tomo los dólares y compro pesos para hacer transacciones pero como yo tengo control de capitales y los exportadores están obligados a liquidar eso no es compra de pesos eso es venta de dólares por lo tanto estábamos emitiendo dinero y no era demanda de dinero y eso hacía que la tasa de inflación bajara más lenta de lo que nos hubiera gustado que baje entonces ¿qué es lo que dijimos? vamos a devolver esos dólares ¿para qué? para sacar los pesos obviamente como había brecha por cada tres dólares que comprábamos en el mulk los pesos que habíamos emitido lo podíamos sacar con dos dólares si nos quedaba un dólar adentro del banco central por lo tanto si se fijan ¿qué es lo que va a pasar? la cantidad de dinero ¿cuánto varía? cero tengo un poquito de aumento de reservas y el tipo de cambio va a estar más libre es decir que en el equilibrio que teníamos previo teníamos por cada tres dólares tres dólares de intervención y hoy por cada tres dólares de intervención limpiamos dos por lo tanto queda uno es decir que el equilibrio nuevo tiene menos intervención tiene menos variación de la cantidad de dinero y por ende la tasa a la que va cayendo la tasa de inflación es mucho más rápido entonces la pregunta es esto si también es técnico es la primera vez que lo voy a expresar en público es obviamente que este es un auditorio que está en condiciones de asimilar lo que voy a contar porque ustedes tienen una inflación que es la inflación observada pero hay una inflación que está inducida por la macroeconomía por lo tanto la verdadera inflación es la remanente si yo tengo supongan el caso que tengo tipo de cambio fijo supongan que yo hubiera fijado el tipo de cambio respecto al dólar por lo tanto estaría importando qué cosa la inflación de Estados Unidos es decir tendría inflación que sería la inflación de Estados Unidos si el dinero estaría determinado de modo endógeno porque fijé el tipo de cambio dicho esto quiere decir que yo tengo dos y si además devalúo tendría que sumarle la devaluación tengo un crawling peg del 2% mensual más la inflación que tengo internacional o sea yo tengo una inflación inducida del 2,4% mensual la pregunta es por qué no liberas el CEPO porque todavía no terminé de arreglar el problema de los stocks pero créanme que los tengo los estoy apuntando por lo menos cuando termine el año voy a haber eliminado la mitad de las regulaciones que dejaron las cucarachas dicho esto en ese sentido quiere decir que si yo tomo 2,4% y tomo la inflación verdadera la observada de 4 tengo un diferencial de 1,6% en consumidor esto qué quiere decir que si yo anualizo ese número la inflación en Argentina entonces viene viajando al 20% anual es decir la verdadera inflación que está generando la macro o sea quiere decir que todavía sobra dinero en la economía por eso genera ese nivel de inflación aun cuando no emita viene viajando el 20% en consumidor pero qué es lo que pasa consumidor tiene algunos componentes que ensucian la medición y siempre es más interesante mirar que mayoristas por qué porque se adelanta a los precios al consumidor entonces cuando yo miro mayoristas tengo 3,1 esto qué quiere decir que viene viajando entonces al 0,7 0,7 es 8% anual y si tomo el resto del sistema de precios mayoristas la inflación vendría viajando al 0,4 si viene viajando al 0,4 estamos hablando de una inflación en torno al 5 o 6% anual es decir de estar discutiendo una hiperinflación con niveles del 17.000 por ciento la verdadera inflación macro argentina hoy viaja al 5% y eso se logró sin haber atravesado la hiper que me licuara todos los saldos reales se atravesó sin expropiaciones o sea nosotros no hicimos un plan bonex se hizo sin controles de precios se hizo sin fijar el tipo de cambio y se hizo además con recomposición de tarifas si eso no es digno de decir que Caputo es el mejor ministro de economía de toda la historia argentina no sea donde van a buscar una evidencia empírica tan fuerte en favor de dicha frase por lo tanto les diría que en este nuevo empleo que tengo digamos que me han contratado por 4 años digamos salvo que a algún golpista se le ocurra algo distinto o digamos o que la casta del poder legislativo nos niegue fondos digamos para hacer tareas de inteligencia porque vieron que hay un dicho que dice que el ladrón cree que todos son de su misma condición y un país que recibió dos atentados y siendo amenazado por uno de los países que cometió esos atentados digamos o sea voy a tener que confiar un poco más en la fuerza del cielo para que no me pase nada pero dicho sea de paso que si me pasa algo es responsabilidad de ellos sobre todo digamos cuando armaron la bicameral poniendo a un kirchnerista de closet y otros dos kirchneristas y otros dos kirchneristas digamos que son corresponsables del pacto con Irán o sea quien le puso la bomba en Argentina no les voy a dar el gusto voy a terminar estos cuatro años y además voy a ser reelecto y voy a hacer que Argentina se ponga de pie pero como yo esto lo miro como un trabajo no estoy pensando en eternizarme por suerte el sillón de Rivadavia mucho no lo uso no se me pegan costumbres raras pero debo confesar que soy palio libertario y además muy afortunado pero al margen de eso para los que no saben palio libertario son los libertarios conservadores o sea que somos monógamos y esas cosas aclaro porque pongo los subtítulos porque digamos o sea está bueno para digamos el barrio entiende pero no todos están obligados dicho esto mi job description decía que tenía que bajar la inflación lo estamos logrando mi job description decía que tenemos que pulverizar la inseguridad y creo que la provincia de Santa Fe es testigo de la enorme tarea de la ministra Bullrich exterminando la inseguridad y si bien no creo que estaba explícito en mi job description creo que también la gente me exige que logre hacer crecer la economía para algo soy especialista en crecimiento económico interesante que la política todavía eso no me lo borró y lo liberal libertario tampoco dicho esto entonces la pregunta es cómo vamos a crecer y está claro que la inflación tarde o temprano la vamos a derrotar está claro que vamos a a derrotar a la inseguridad pero la pregunta es si vamos a crecer y dicho esto depende cómo definan crecimiento si lo miran como se mira en la Argentina que el PBI vaya aumentando que eso no necesariamente es crecimiento es recuperación rebote hay elementos que hacen a un rebote o sea subas del PBI vinculadas a un rebote y subas del PBI a cuestiones estructurales los factores que hacen al rebote es hay una fuerte recuperación de los salarios reales cuando ustedes miran los indicadores de salarios ya hace más de tres meses que los salarios le vienen gastando sistemáticamente a la inflación por lo tanto hay una recomposición de los salarios es decir el liberal desalmado que no sé qué cosa digamos hace que la gente gane más no sólo eso también las jubilaciones con el cambio de fórmula que propusimos implicó que empezó a recuperar contra la inflación y como la inflación viene a la baja por lo tanto en términos reales las jubilaciones están subiendo eso hace que esté aumentando el poder de compra de la demanda el poder de compra de los argentinos y dado el nivel de utilización de la capacidad instalada implica que podemos tener una expansión de demanda sin tener grandes efectos sobre los precios y con fuerte impacto en la actividad con lo cual digamos y qué es lo que estamos viendo que está rebotando el nivel de actividad hoy 8 de 10 indicadores importantes de alta frecuencia muestran que la economía está saliendo adelante cuando ustedes miran indicadores de actividad pero que son viejos está claro que están viendo un piso entre lo que es en torno al segundo trimestre del año y en ese contexto eso da un rebote de actividad empleo y salarios además hay una cuestión del ciclo de stocks es decir frente a la crisis que se avecinaba durante la última parte del gobierno quizerista ustedes acumulaban stocks para evitar la crisis para protegerse de la crisis para poder salir del dinero eso hizo que el nivel de actividad estuviera más alto de lo que debería haber estado porque había mucha inversión en stocks aún así en el cuarto trimestre del año pasado la actividad cayó 2.5 lo aviso porque digamos nosotros haciendo el ajuste fiscal más grande en la historia cayó 2.6 digo con lo cual parece que hacer las cosas bien aún cuando estamos arreglando los problemas que generaron 123 años de descalabro parece que está funcionando mucho mejor de lo que creían y en ese contexto se liquidaron los stocks y se sobre acentuó la caída y ahora se tiene que recomponer por lo tanto hay una parte del rebote que tiene que ver con la recomposición de stocks o sea eso es lo que tiene que ver con lo coyuntural con el rebote ahora y entonces ¿de dónde va a salir el crecimiento? mire el crecimiento sale por inversión para invertir ustedes tienen que ahorrar y esto es una definición interesante que parece que los econochantas no entienden que podemos crecer con cepo también ¿por qué? porque en realidad el ajuste fiscal que hicimos le devolvió 15 puntos del PBI al sector privado en forma de ahorro por lo tanto ese mayor ahorro es mayor inversión y por ende más crecimiento es que el ajuste fiscal que hemos hecho sacándole la pata opresora del cuello al sector privado que es el gasto público mientras que discutíamos la hiper en diciembre hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años en el fondo de ahí es donde salen los fondos para financiar el crecimiento económico pero no solamente eso sino que además eliminando la inflación eliminamos el problema de distorsión de precios relativos y eso también genera un efecto de recomposición a su vez el déficit cero implica trabajar de lleno contra el riesgo país contra altas tasas e interés por ende también eso implica mayor crecimiento económico y como si fuera poco hicimos la reforma estructural más grande de la historia argentina en ese contexto la reforma estructural más grande que se había hecho en argentina fue la que se hizo al inicio del gobierno de carlos menem y fue la más grande de la historia argentina nosotros con la ley bases la reforma es cinco veces más grande que la que hizo menem y si sumamos el dnu con beneficios muy claros por ejemplo lo que pasó en el mercado de alquileres la reforma es ocho veces más grande que la que ocurrió en el gobierno de menem y eso lo hicimos en seis meses con 15% de la cámara de diputados y 10% de la cámara de senadores y por qué es importante esta reforma porque esta reforma nos permite escalar 90 puestos en términos de libertad económica y aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos nos pone a la altura institucionalmente en la línea de países como Alemania Italia Francia es decir en un sendero de fuerte crecimiento que podría hacer que de vuelta en 40 años alcancemos en dinámica esas potencias sin embargo para mí eso no es suficiente a mí no me alcanza estar en ese nivel yo quiero que Argentina sea el país más libre del mundo muy bien hacemos una nueva pausa así será ya venimos a mí no me alcanza no me alcanza a mí no me alcanza ¡Gracias!